El pasado día 16 de febrero comenzó la séptima edición del Salón Mi Empresa, donde alrededor de 15.000 visitantes acudieron para formar parte de la gran cita del mundo empresarial. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fue la encargada de inaugurar este gran encuentro de empresas, pymes, emprendedores y autónomos. Concha Díaz de Villegas, directora de la Dirección General de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, acompañada por Sebastián Chartier, organizador del evento, recibieron a la alcaldesa, la cual acudió acompañada por Marta Higueras, primera teniente de alcalde, y Pablo César Carmona, presidente del Distrito de Salamanca. Durante la inauguración, Manuela Carmena expresó el gran orgullo que siente ante la labor que el Ayuntamiento de Madrid está desarrollando en el entorno de comercio y emprendimiento, apoyando a todos los ciudadanos que desean emprender y formar parte de esta gran suma para mejorar el desarrollo de la ciudad. También hizo una mención especial a la cooperativa barcelonesa Messi Més Cervez, por su implicación en el proceso de integración de las personas con minusvalía. La alcaldesa de Madrid aprovechó para visitar algunos de los stands de la exposición, terminando su recorrido en el del Ayuntamiento de Madrid, que en esta edición cuenta con un gran espacio a través de la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, donde se ofrece información y asesoramiento a emprendedores, pymes o cualquier interesado en dar comienzo a su aventura empresarial. A lo largo de estos dos días, más de 75 empresas y 300 ponentes se han dado cita en la séptima edición del Salón Mi Empresa, ya consolidado como el mayor evento para emprendedores, pymes y autónomos a nivel nacional.